El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Suscríbete al canal! 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 Nuestro padre adoptivo, gran programa y proyecto de ciudad que le apunta justamente al desarrollo de las familias que vamos en la misma vía y que quizá nosotros solo nos cometimos como en multiplicadores de ese mensaje que queremos llevar. Y sé que allí, desde María Alejandra, que es su coordinadora, que nos ha acompañado muchas veces acá, tienen un gran propósito y es lograr que si alguna vez nos ganamos el título de la ciudad más innovadora, ¿por qué no podemos ganarnos un día el título de la ciudad en donde no se le pegue a los niños? Ese es un gran sueño por el que trabajamos todos, unidos, y tenemos que hacerlo de esa manera. Hoy nos preguntamos si es posible acompañar a los hijos a crecer mientras trabajamos y la respuesta es sí. ¿Eso es posible hacerlo de manera adecuada? Porque quizá acompañarlos, como la simple palabra, pues uno está ahí y los acompaña, pero de manera adecuada, ¿esto es posible de lograr? Sí, claro que sí, Mónica. Indiscutiblemente hoy vivimos en una realidad en la cual tanto padre como madre en la casa tenemos que trabajar, tenemos múltiples responsabilidades y adicionalmente estar presentes en la creencia de nuestros hijos. Indiscutiblemente sí, claro, sí es posible. ¿Con qué? Con algunas estrategias que es lo que vine hoy a conversar, ¿cierto? Hoy vine a conversar y a contarles acerca de diferentes tips, recomendaciones acerca de cómo hacerlo. Es más, yo creo que yo soy testimonio acerca de eso, también me toca trabajar, soy esposa, soy mamá de dos hermosas niñas y bueno, estoy aquí disfrutando mi trabajo y también estando presente en la creencia de mis hijas. Cuando uno toca estos temas y antes de entrar a los tips, que obvio están allá todos con papel y lápiz en mano para tomar nota de ellos, pues a quienes nos interese de verdad hacer un adecuado acompañamiento, entra en juego siempre el debate de la calidad versus la cantidad, de hecho hay artículos, Leo me ha compartido uno que otro, frente a debates que se han encendido en torno a, es más importante la calidad que la cantidad, pero luego la cantidad también entra a jugar un papel importante a la hora de hacer presencia con los hijos, de crear hábitos, sentido de pertenencia y luego se enciende otro debate que es la presencia versus la complacencia, es decir, como no estamos, entonces nos volvemos complacientes. Hablemos un poco de todas estas cosas que encierra este tema por defecto. Por supuesto, bueno, calidad versus cantidad, yo les voy a poner el siguiente ejemplo, supongamos que tenemos una mascota, tenemos un perrito, y qué pasa si yo les digo, a ese perrito no hay que darle cantidad de comida, sino calidad, o sea, un poquitico de comida diario, pero que sea de muy buena calidad ese producto que le estamos dando a ese perrito, ¿ustedes qué creen que va a pasar en un mes? Pues posiblemente esté chupadito. Claro. Tendrá una enfermedad de alta calidad. Si no es que muere de hambre. Claro, exactamente, entonces lo mismo sucede con nuestros hijos, ¿sí? Eso no quiere decir que entonces que vamos a renunciar y nos vamos a dedicar 100% a nuestros hijos porque necesitan entonces cantidad de tiempo. No, necesitan las dos cosas, cantidad y calidad de tiempo, ¿sí? Entonces, pues, ¿cómo lograrlo? Que es precisamente de lo que vamos a hablar hoy. Cantidad y calidad. Miren, hoy en día podemos estar presentes en la crianza de nuestros hijos más que nunca. ¿Por qué? Porque estamos en una era digital en la cual yo puedo llamar a mi hijo a través del celular, verlo por video, decirle, mi amor, ¿cómo te fue hoy? ¿Sí? ¿Cómo estás? Tenemos o atendemos muchas veces en muchas casas la costumbre de que llegamos a casa muy cansados, pero que no le estamos dando tiempo de calidad a nuestros hijos. Entonces, estamos presentes con ellos, pero a la vez no estamos presentes, ¿sí? Pues, físicamente estamos ahí, pero estamos totalmente desconectados, ¿sí? Estamos pensando en mañana qué va a ser de desayuno o ahorita tengo que mandar tal correo o me están escribiendo por aquí, por este chat. Entonces, estamos totalmente desconectados. Entonces, si no estamos dando ni calidad ni cantidad de tiempo, entonces, ¿cómo van a crecer estos niños? ¿Sí? Entonces, la respuesta es, ambos son importantes, ¿sí? Tanto calidad como cantidad, pero sí es poco el tiempo que tengo que, que yo puedo estar con ellos, garantizar que este tiempo sea realmente de 100% calidad. Es decir, y a manera de conclusión, el acompañamiento del que hablamos no necesariamente es presencial. Hay otras maneras de acompañar a crecer a los hijos que cumplen, de alguna manera, una función bastante importante y esencial en su crecimiento, pero que no tenemos que estar ahí para hacerlo. Podemos acompañar de otras maneras. Sí, claro, primer punto. Además, porque muchas veces el padre está presente, pero ausente. Está en la casa trabajando, pero no le puede tocar, no le puede interrumpir, no le puede hacer nada. Así es. Vamos a ir a la línea porque está con nosotros Sandra, mamá de Dilan. Sandra, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, contentos de escucharte, Sandra. ¿Qué edad tiene Dilan? Apenas tiene 15 días de nacido. Felicitaciones, Sandra. Maravilloso, Sandra. ¿Y cuál es tu inquietud o qué nos quieres compartir con nuestro tema de hoy? No, quería decir que, pues en el caso de hoy, sí es muy importante acompañarlos desde siempre. Claro que no muchas mamás tienen la posibilidad, por decir yo, yo sí tengo como acompañarlos siempre parejo con el papá, por lo que tenemos la propia empresa en la casa. Afortunados. Afortunados. Pero, Sandra, para... Sí, era como la idea. Ajá, pero para cambiar un poco y empezar a corregirnos que no todos tienen la posibilidad de acompañar, sí, todos tenemos la posibilidad de acompañar. Lo que hay que buscar es los diferentes medios, ok, para que no creemos ahí como la... Porque ya vamos a hablar también de la culpa que eso nos genera, no poder estar presentes, es diferente a acompañar. Para ti que tienes la fortuna de ambas, presencia y acompañamiento, disfrútalo. Envidia que nos da mucho. Felicitaciones. Y esto me hace preguntar algo, pero antes no quiero dejar como en el aire esto de la presencia versus la complacencia, que entonces como no estamos y ahí nos sentimos culpables, entonces empezamos a complacer para tratar de equilibrar un poco nuestra ausencia. ¿Cuáles son las consecuencias de este comportamiento que es además tan común? Claro. Y que lo hacen muchas veces involuntariamente. Sí, así es. Muchos padres confunden complacencia con la presencia. Y eso es precisamente porque como tenemos tan poco tiempo de estar en compañía de nuestros hijos, entonces muchas veces es muy desgastante y generalmente pensamos, ¿para qué me voy a gastar el tiempo detrás de este muchachito cumpliendo normas y haciendo que cumpla las rutinas? Sí. Entonces, sabiendo que tengo que aprovechar ese tiempo pues como al máximo. Entonces, eso hace que ellos cedan los límites y por lo tanto la autoridad se desdibuja. ¿Sí? ¿Qué hay que hacer? Ahí hay que aprovechar el tiempo al máximo. ¿Sí? Es decir, o sea, que cuando yo esté en presencia en la casa, que precisamente esos límites, que esa rutina se cumplan, pero con amor, con cariño y con respeto. ¿Sí? O caso contrario, como llegamos tan cansados y nos piden, qué sé, mamá, ¿puedo ver la tabla de jugar videojuegos? Pues lo más fácil es decirles que sí. Complacerlos para nosotros como podernos desentender. Pero voy a dar otro caso, Moni, porque podría ser vida real y me pasa ahora con mis hijos. Muchas veces uno está trabajando en casa y la culpa es porque uno estando ahí, hombre, pues si estoy aquí, pues media horita. Venga, pues, ¿cómo media horita dan? Y así se va pasando el tiempo y al final se vio afectado el trabajo de uno también. Más que la relación con los hijos, es como de parte y parte también. Y creo que eso depende mucho también de las edades de los hijos, el crear esas rutinas de acuerdo a las necesidades de cada familia. Por supuesto. Y también depende de la edad y el desarrollo de los niños. Obviamente un niño más pequeño va a querer jugar y va a querer jugar todo el día contigo. Pero de pronto un niño, un adolescente, ¿cierto? No necesita estar todo el tiempo que tú estés ahí jugando con él, sino establecer precisamente esas rutinas y otros espacios distintos para compartir con él que él sienta que papá y mamá están ahí. Yo sabía que hoy no se iban a llamar mucho. Lo presentía. Tatiana está en la línea. Mamá de Ana María. Tatiana, ¿cómo vas? Bien, ¿y ustedes cómo han estado? Muy, muy bien. ¿Qué edad tiene Ana María? Señor, ahora con Tatiana. Tatiana, ¿qué edad tiene Ana María? Tiene 11 meses. Perfecto. ¿Cuál es su pregunta? Mira, es que a mí me tocó salirme de trabajar porque es que mi niña quería estar, pues quiere estar todo el tiempo conmigo. Yo no me le puedo alejar porque si me le alejo llora todo el tiempo. ¿Yo qué puedo hacer ahí? ¿Qué me pueden aconsejar? O sea, no me le puedo mover un centímetro. ¿Qué pasa ahí? Ya no quiero estar con el papá ni con la hermanita, o sea, con nadie. Solamente conmigo. ¿Qué puedo hacer ahí? ¿En qué he fallado? ¿O qué? Pues me tocó salirme de trabajar por eso. Crisis de ansiedad por separación, creo que coincide perfecto con la edad. Sí, claro. Y adicionalmente, adicionalmente, claro, como está la mamá ahí presente, entonces ella no diferencia, pues Ana María no diferencia cuando mamá no está, o sea, o está en otra cosa, en otra cosa distinta a que no sea yo. Entonces, ahí la recomendación, Tatiana, es establecer unas rutinas claras y hay una técnica a la cual yo les quiero traer y les quiero hablar hoy, es sobre el tiempo especial. ¿Qué quiere decir el tiempo especial? Es un tiempo especial programado con los hijos, en el cual yo tengo una rutina, yo planeo con él qué día de la semana voy a estar yo contigo, voy a estar en presencia contigo. Pero 11 meses todavía es muy pronto para planear juntos. Bueno, de pronto, este tiempo especial sirve para todos, o sea, para cualquier edad, ¿sí? Puede ser claro, como a los 11 meses no tienen la concepción y la percepción de qué es el tiempo, es decir, voy a estar contigo 15, 20 minutos, pero yo sí, como adulto, yo sí puedo destinar ese tiempo y puedo establecerlo. Y empezar a entrenar. Y empezar a entrenar, claro. Y eso es una técnica que les digo que es mágica. Mágica, ¿por qué? Porque cuando yo la implemento, el momento en que yo estoy ocupada haciendo algo, yo le digo a mi hijo, mi amor, yo en este momento estoy hablando por teléfono, ¿sí? Y recuerden que es que estamos hablando de poner límites, pero con amor y con respeto. Entonces, amor, yo en ese momento estoy hablando por teléfono. Como yo ya establecí el tiempo especial con él, yo le indico, mi amor, en unos minutos o en algún momento voy a estar contigo. Y él sabe que yo, cuando le digo voy a estar contigo, voy a estar 100% presente con él. Entonces, va a entender cuando yo le estoy diciendo, mi amor, en este momento no puedo atenderte, él va a entender, ¿sí? Que mamá está ocupada de que cuando yo esté conmigo, es verdad que va a estar conmigo. Pensando en la pregunta que dejé ahorita, que me surgía con la llamada de Dylan de 15 días de nacido y ahora con este 11 meses, es la siguiente y que creo que es muy frecuente. Si las mamás tienen la posibilidad de decidir cuándo regresar al trabajo, ¿existe una edad adecuada para hacerlo? Bueno, investigaciones, lecturas que hay alrededor del tema, recomiendan que los niños estén escolarizados más o menos a los 3 años, o sea, la edad en la cual mamá puede empezar a trabajar. Sin embargo, pues hoy en día entendemos que eso no es posible, tanto tiempo estando en casa. Entonces, lo ideal es, así sea, no sé, dos años, ojalá, ¿sí? ¿Y por qué esa edad? Porque antes los niños todavía no tienen desarrollado, por ejemplo, su lenguaje, ¿sí? Entonces, también su sistema inmune apenas está madurando. Entonces, cuando los ingresamos tan prontamente a una institución educativa, eso trae de pronto algunas consecuencias en temas de salud. De igual manera, como les digo, su lenguaje todavía no está tan desarrollado como para manifestar cómo me fue, cómo estoy. Exponer al niño tan pequeño, unas rutinas, ¿cierto? Tan exigentes como levantarse temprano para ellos lo puedes acomodar. Ahí, ¿cuál sería la recomendación? De pronto, tener un cuidador, o sea, alguien de tu confianza, en la cual el niño o la niña pueda estar con esa persona que va a garantizar que, primero, si yo estoy ausente, que las rutinas que yo he establecido se lleven a cabo. Y, segundo, pues, que me dé la confianza de que mi hijo está bien, ¿cierto? Que su bienestar no se ve afectada. ¿Qué pasa cuando hay cuidadores, que las mamás tenemos que optar definitivamente por ellos y empiezan, entonces, los miedos de los padres? Si son los abuelos por alcahuetas y porque se van a tirar todo lo que yo he hecho o porque lo hacen de una manera diferente a la mía. Si es otra persona porque no estamos seguros de que puede hacerlo también. Y luego empieza el miedo a que se establezca un vínculo diferente, incluso mayor, con esos cuidadores que con nosotros mientras estamos trabajando, que todos redundan la culpa y no hemos hablado de la culpa, pero allá vamos a llegar. Solucionemos un poco primero esto porque es el miedo de muchos padres de que se establezca, tal vez, otro modelo de apego o se cree otra vía de vínculo o que se rompan, digamos, los modelos y las rutinas de crianza, los patrones de crianza que tenemos los padres. Claro, pues indiscutiblemente cuando estamos hablando de que una estrategia es tener un cuidador, alguien de mi entera confianza en el cual garantizo o me quede tranquila cuando yo no estoy de que las rutinas se van a llevar a cabo, esa persona tiene que ser de tan mi confianza que yo pueda tener ese canal de comunicación abierto con él, de decirle, mira, no me gusta esto, yo quiero esto, las normas de la casa son estas, las rutinas van a ser estas, o sea, que sea de mi total confianza. El tema de niñeras, el tema de las ganas. O sea, que la comunicación, pues, es clave. Es clave, claro, es fundamental. Y desde el principio, tratar un poco de comunicar lo que nosotros queremos que se haga y cómo se debe seguir, no esperar a que pase un tiempo y cuando veamos que no lo están haciendo así, ahora sí entrar a intervenir porque, pues, la cosa se complica. Claro, no, y es que adicionalmente, pero yo no sé si a ustedes les pasa, pero es una tendencia, yo creo que el ser humano, que nos creemos como la mujer maravilla, ¿cierto? Que no se hace perfecta las cosas si yo no estoy. Entonces, es empezar también como a soltar, ¿cierto? A confiar también en quien se deja el cuidado del niño. Ajá, exactamente, exactamente. Pues, hemos planteado el tema de la culpa en varias oportunidades y para no dejarlo así como en punta, vamos a hacer un corte y al regreso lo desarrollamos, además de ciertos tips para lograr ese acompañamiento cuando definitivamente tenemos que salir a trabajar. Nos vamos al corte con la frase, ya regresamos. Nuestra frase en Paso a Paso hoy dice Los niños no son una distracción del trabajo, ellos son el trabajo más importante. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Paso a Paso. Pues, yo creo que Joaquín se está comiendo de brócolis porque lo están mirando y lo están grabando. Es como que sí, como que no. Amante de los arbolitos. Zanahoria y su brócoli es nuestro mamarazzi de Paso a Paso. Recuerden enviar sus videos y fotografías a pasoapaso. Pero a ese correo, pasoapaso.com. Quienes quieran ganarse una invitación a una charla muy especial, lo pueden hacer ahora mismo. Si reconocen que son mamás gritonas y no quieren seguirlo siendo o que simplemente nunca quieren ser una mamá gritona, pues hay una invitación muy especial. Así es, pues nos fuimos al corte dejando planteado el tema de la culpa en esta oportunidad que genera eso de volver al trabajo y no poderlos acompañar de manera presencial, porque ya quedamos en que hay otras maneras. Pues, culpa sí que genera eso de gritarles a los hijos. Y hay mañana en esta ciudad una charla increíble que se llama así, Soy mamá gritona y quiero dejar de serlo. Voy a dictarla Ale Velasco, que es una mexicana, que como les dije, va a estar solamente mañana en un evento que será a las 10 de la mañana y hasta las 12 del día en el Otenaton del Tesoro. Ojo, quienes puedan y quieran asistir, vamos a regalarles una entrada para que asistan a este evento y lo único que tienen que hacer es escribir ya hasta cinco minutos antes de que se acabe el programa, paso a paso, arroba telemedellín.tv, reconociendo, soy una mamá gritona y quiero dejar de serlo y creo que a todas nos sale, para que puedan asistir mañana al evento, que va a estar genial. Con ella hoy en la tarde haremos un pregrabado, es decir, la tendremos en paso a paso. Es una experta en crianza, ha escrito más de 19 textos, maneja temas como el sueño, el bullying, los gritos, en fin. Y vamos, por supuesto, a sacarle la leche, como nos gusta aquí en Paso a Paso, pero por lo pronto, si quieren asistir a esta charla, que es entre motivacional, con temas o mezcla ahí, el género del humor y su conferencia, pues anímense ya, paso a paso, arroba telemedellín.tv, reconozcan que son mamás gritonas y que quieren dejar de serlo. Yo ya lo reconocí, que hijo de mamá. Puedo inscribir a varias, tengo varias para inscribir. Muy bien, seguimos entonces acá con el tema de la culpa, que nos genera esto de volver al trabajo, de sentir que nos estamos perdiendo tantos momentos de los hijos, aunque existan otras maneras de acompañar, de llamar, de la tecnología, pues definitivamente no estar es hacernos como ausentes de muchos momentos que no quisiéramos nunca perdernos, pero a veces no hay opción. ¿Cómo se maneja esa culpa? Así es, el sentimiento de culpa, eso viene de generación en generación, y más aún cuando hay un tema de depresión social, en las cuales las mamás nos culpan por todo, nos culpan porque sí amamantamos, y sí amamantamos entonces por tanto tiempo, que porque no amamantamos, que porque el niño se cayó, culpa que porque se enfermó, culpa porque sí, culpa porque no. Entonces la invitación es a cambiar esos sentimientos de culpa por más una actitud de responsabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Pues somos adultos y la invitación es que seamos primero conscientes de cuando venga ese sentimiento de culpa. Si viene ese sentimiento de culpa, cuestionarnos, ¿sí? ¿De dónde viene la culpa? ¿Por qué? ¿Sí? Esos pensamientos que me hacen sentir culpable, realmente sí tienen razón de ser, tienen una lógica, y si no, si la respuesta no, pues dejarlos a un lado, decir, pues no, pues, no, la culpa no es bienvenida aquí, ¿sí? Y en lugar de eso, asumirnos bien una actitud de responsabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Responsabilidad de mi hacer, ¿sí? Si de pronto yo cometí un error, si de pronto hería a alguien, ¿sí? Entonces vale la pena hacer una reparación, impedir un perdón, ¿cierto? Pero es responsabilizarse, es hacer. Con eso que dice Susana, de la responsabilidad, yo me voy al otro lado. ¿Cuáles son entonces esas consecuencias de ese no acompañamiento para esos que son de pronto un poquito más tranquilos? No, él está con la abuela, está con la mamá, está con la nana, con el cuidador, está bien, ¿qué afán tengo yo de llegar a la casa si el niño está bien? Ok. Este tipo de personas las ubicamos generalmente en un estilo de liderazgo que denominamos en disciplina positiva como una persona más negligente, ¿sí? Que es esa persona que es mucho más flexible, mucho más tranquila, ¿sí? Hay que tener en cuenta algo y es que una cosa es que sea negligente, ¿sí? Una cosa es que sea que la responsabilidad de la crianza de mi hijo esté... Exactamente, la abada y esté a manos del otro y otra cosa es que por mi ausencia yo tengo que acudir a otras personas para que me cuiden a los niños, ¿cierto? Y también hay que diferenciar hasta qué punto pues como el estar tranquilo, estar relajado, pues también estar relacionado con eso, con evadir la responsabilidad. Porque una cosa es que tú estés relajado, tranquilo, que seas un papá o una mamá flexible que eso es bienvenido. Pero está siempre atento al cuidado de ellos. Exactamente. Vamos a la línea porque está Diana con nosotros, mamá de Mateo y de Cristian. Diana, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están ustedes? Muy, muy bien. Felices de oírte, Diana. ¿Qué edades tienen tus hijos? Mateo tiene 13 y Cristian 21. Perfecto. ¿Y cuál es tu pregunta? Bien, grandecito. O tu experiencia. ¿Mamá gritona o no? ¿Mamá qué? Gritona. No, para nada. ¿Para nada? Para nada. No, incluso por eso estoy llamando, porque mi experiencia de vida fue que yo tuve la oportunidad de ser una profesional completa, pude estudiar, pude desarrollar mi experiencia profesional y ser madre a la vez. Pero yo tuve que confrontar una realidad y es que yo tenía una tremenda cuidadora que era mi madre y solo desperté a la realidad emocional de mis hijos cuando mi madre murió. Lo que quiero decir con eso es que mi vida fue, digamos, un planteamiento social perfecto de una madre estudiosa, una ejecutiva que tiene su familia organizada, pero que mi realidad se pinchó como un globo cuando mi madre se fue. Porque yo allí me di cuenta que yo emocionalmente no había planteado un camino con mis hijos. Por supuesto que vivíamos una cotidianidad, por supuesto que nos creíamos amigos, pero la realidad, y es algo que es bueno porque nos vamos alienando a la sociedad de hoy donde tenemos que responder a todo, como decía la profesional que tienen allí, como mujeres maravillas o incluso hombres maravillas porque también hay hombres muy solos que les toca esto y que nos vamos alienando y creyendo que está muy bien, que es perfecto. Pero nuestra realidad, una vez que despertamos, nos vamos dando cuenta que es la cotidianidad la que va fijando y firmando lo que somos como personas. Y si yo en mi cotidianidad no soy sino la persona que imprisa algo de la casa, que soy proveedora, que soy cumplidora de deberes escolares, de esas cosas, pero que en la relación emocional no estoy haciendo el camino, el despertar va a ser duro y va a ser triste. Es un llamado que hago porque la realidad social es que a las mujeres muchas veces nos toca salir a trabajar, pero también que tenemos deseos, deseos profesionales, deseos como mujeres. Pero este tema, a pesar de que yo quise desarrollar mis deseos, tengo que ser muy honesta y decir, tenemos que ver el camino real hacia los hijos, el camino emocional. Ese camino ni siquiera ellos lo reconocen porque si uno no se los enseña, ahí es cuando entran en depresión, en ausencia, la misma ausencia que ellos reconocieron de uno toda una vida. No, pero es que mi mamá está, pero no está. Ella me ama, pero me ama así. Y lo mismo ellos reconocen ese tipo de afecto. Y lo peor es que lo replican. Para mí, una vez que murió mi madre, que era mi cuidadora, ese despertar fue el de empezar a construir ese camino. Me alejé de mi trabajo, renuncié a ese sueño profesional, pero valió la pena. Porque, como dijeron ustedes en ese mensaje, el trabajo más importante son los hijos. me dio muchas cosas para mi ego y para mi vida, pero mis hijos son mi carrera realmente. Excelente reflexión. Sí, además, con mucho sentimiento que logra, además, contagiarnos. Y esa parte emocional es importante conectarla y hacer conciencia de ella. No es solamente cumplir, conllevar el mercado, concentrarse a hacer tareas, sino que hay que conectarse emocionalmente con todo lo que implica tener un hijo, criarlo, educarlo y acompañar lo que es nuestro tema de hoy. Partimos de la base, Susana, de que sí es posible hacerlo. O sea, hay muchos que tenemos que salir a trabajar y sí podemos acompañar a los hijos. ¿Cómo hacerlo? Hay una serie de tips, son cinco, para ser un poco más concretos. Vamos, si quiere, leo enumerándolos y que Susana nos explique. El primero de ellos habla de rutinas de afecto y comunicación diarias. Claro. ¿Qué quiere decir esto? Traten de establecer en casa un momento en el cual puedan compartir todos en familia. Generalmente, puede ser la comida, en la noche. Que ese momento en el cual estamos compartiendo todos en familia, que estamos reunidos, que estamos comiendo, que estemos presentes. ¿Y qué quiere decir eso de estar presente? Pues que no estamos en la mesa comiendo y al lado mi celular y que cada vez que alumbra, entonces yo estoy pendiente de ver quién fue el que escribió. Entonces, que sea un momento en el cual compartamos, en el cual yo como mamá les cuento a mis hijos cómo me fue hoy. Contarles, vean, hoy tuve tal problema y cómo lo solucioné. ¿Eso qué nos va a permitir? Nos va a permitir establecer unos canales de comunicación con nuestros hijos. Y esos canales de comunicación son los que me van a servir en un futuro, sobre todo cuando estén más grandes, cuando estén en la adolescencia, que ellos sepan que en ese momento ellos me pueden contar cosas. Que ellos sienten que tienen un lugar ahí en la casa. Eso también me va a ayudar también a prevenir muchas cosas que estoy pasando de pronto con mi hijo. Puede ser una prevención de algún abuso sexual o prevención también en temas del bullying. Que él sienta que ese espacio va a ser escuchado. Que no sea pues un momento para echar cantaleta. Exacto, sí. Aparece, le busca a otro. Al mismo tiempo una forma de crearles a ellos esa conciencia de la dinámica de la casa y un sentido de pertenencia también. Así es. Perfecto. Segundo, hay que asegurar que el cuidador sea una persona cercana. Así es. Como lo hablábamos hace un momento, indiscutiblemente yo no puedo estar todo el tiempo en la casa, ¿cierto? Porque trabajo, porque tengo que asumir diferentes responsabilidades. Entonces que la persona que esté a cargo de mi hijo sea una persona de mi entera confianza. Que yo sé que cuando yo no estoy presente las rutinas se están llevando a cabo. Que yo sé que esa persona va a velar por el bienestar y por la seguridad de mi hijo. Que yo tengo abierto ese canal de comunicación con esa persona para decirle mira, no me gustó tal cosa o vamos a cambiar la rutina o estoy notando esto. Que yo tenga total confianza. Tercero, compartir tiempo de calidad involucrándose en las actividades que les gustan a los hijos. Sí, exacto, así es. Y el tiempo que ahorita hablábamos de calidad y cantidad es de tiempo de calidad que realmente yo esté presente. Que no esté ahí con él pero con afán, pues con prisa o que no esté ahí entonces pensando en otra cosa. ¿Cierto? Estoy físicamente pero realmente mi mente está en otro lado. Pasa mucho por donde interrumpo Susana con los papás que llevan muchas veces los hijos a clases de algún deporte por ejemplo y los llevan y se sientan a chatear. Se sientan a chatear o se van a otra cosa y después sale bien. Papi, ¿sí viste la jugada? Sí, 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 no la vio, no la vio. Y están atentos. ¡Qué golazo! Yo no hice gol. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Yo la vio. El partido está bien. No, no, el que se ve. En la tradición así. Pasa mucho. Pasa mucho, así es. Ausentes, presentes pero ausentes. Cuatro, ¿qué tal si les dejamos una nota especial en su habitación antes de irnos a trabajar? Claro, ese punto hace referencia como a ser muy creativos. Con ese adolescente, ¿qué tal si sabemos si tiene un examen en la universidad? ¿Qué tal si le dejamos una notica diciéndole, mi amor, que te vaya muy bien en tu examen? O escuchaba en esos días el grupo de profesionales que visitamos a las instituciones educativas brindando talleres de disciplina positiva a los papás y a las mamás. Me contaba una compañera que se encontró con una mamá hermosa que le decía que como ella tenía que salir muy temprano de su casa, pues sus hijos estaban dormidos. Entonces, ¿qué lo que hacía era? Utilizaba un labial rojo en sus labios y que le daba besos. Antes de salir a su hijo, ¿cierto? Entonces, mientras estaba dormido le daba besos en la carita de tal manera que cuando se despertara fuera al baño y se viera al espejo viera todos los besos que dejó mamá. Eso es muy bonito. Yo supe otra historia también que era el papá quien llegaba muy tarde en la noche cuando el niño estaba dormido y para que él supiera que había ido a verlo y visitar le hacía un nudito a la sábana. Cuando él se despertaba tenía su nudito en la sábana y sabía que el papá estaba ahí. Hace poco mi hijo se fue de viaje con el papá, se fueron lejos muchos días y cuando empaqué la maleta les llené la maleta de noticas como en sitios estratégicos y por ejemplo en la de ¿cómo se llama eso? Las cosas de aseo cuando él se lava los dientes siempre le canta una canción pues le escribí la canción y todo el viaje sacó la notica para lavarse los dientes con la canción que cantamos a la hora de lavárselos. Es como maneras de estar presentes y de acompañar sin tener que estar todo el tiempo ahí con ellos. Eso funciona mucho. El tema de los mensajes yo no sé, a mí me parece una herramienta maravillosa a mí me ha servido mucho. Ese tablerito en la nevera o en la puerta de la casa antes de salir con un marcador borrable para que ellos le escriban cosas a uno para dejarles notas a ellos me parece que funciona muy bien. Claro, así es. Yo creo que la creatividad aquí es bienvenida. Muy bien. Tenemos cinco. Hay que asegurar que el tiempo libre del fin de semana sea aprovechado al máximo. Así es. Así es. ¿Y eso qué quiere decir? Pues claro, como en semana estamos trabajando todo el tiempo entonces el fin de semana es cuando tenemos la oportunidad para hacer los quehaceres de la casa. Entonces que los quehaceres de la casa se vuelva algo divertido en el cual todos puedan participar. Entonces qué tal si tú trapeas, tú barres, tú sacudes y bueno, y ponemos música. A ver qué música nos gusta a todos. Entonces ponemos la música o si hay que hacer el almuerzo el fin de semana el domingo. Entonces listo, vamos a hacer el almuerzo entre todos. Entonces quién pica la zanahoria, quién está con la lechuga. A ver, ¿cierto? O sea que nos departamos la responsabilidad entre todos. ¿Qué lunes y esta nos ponen a traer? No me pasaría. Pero sí, tratar un poco de hacerlo divertido porque finalmente lo que hay que hacer hay que hacerlo. La casa es de todos. No, pero usted no ni se puede decir búsqueme el teléfono en el domicilio ya y con él le ponemos a participar en el almuerzo. Bueno, no, yo fácilmente les diría la cajita de cereal, por favor. Y el otro me pasa la leche que vamos a hacer el desayuno. Y listo, salimos. Volviendo a esto, ¿cuáles son o podrían ser las consecuencias de no hacerlo? Claro. De no implementar estas cosas cuando tenemos necesariamente que estar por fuera. De simplemente dejarlos al cuidado de alguien más y regresar por la noche. Hola, ¿cómo estás? Dientes, pipi, pijama y para la cama. Claro, sí. Pues imagínense que nos hemos encontrado precisamente en esas visitas a las instituciones comportamientos de algunos niños y adolescentes que nos llaman mucho la atención. Entre ellos, trastornos alimenticios, conductas suicidas, depresión, abuso de sustancias psicoactivas, de pronto adicciones a los videojuegos, adicciones de pronto al uso de pantallas en exceso. También que son víctimas y se vuelven vulnerables a las situaciones tecnológicas. El sexting, que es el envío de fotos, mensajes, videos con contenido sexual. Al grooming, que es que es un adulto que engaña al niño, niña adolescente, pero con fines sexuales. Entonces son muy vulnerables a todo ese tipo de cosas. Son niños un poco emocionalmente vacíos, ¿no? Sí, bueno. Porque no les falte nada físico, material, pero por dentro pues falta ese acompañamiento. Vamos a la línea. Joana está con nosotros, mamá de Juana. Joana, ¿cómo vas? Hola, ¿cómo están? Bienvenida a nuestro paso a paso de hoy. ¿Qué edad tiene Juana? Muchísimas gracias. Juana tiene seis meses. Es la princesita de la casa. Muy recién llegada todavía. Perfecto, Joana. ¿Y cuál es tu opinión al respecto de nuestro tema o tu pregunta? Bueno, es algo bastante complejo. Yo me di cuenta del embarazo pasados 15 días de mi grado como enfermera el año pasado. Entonces, pues no empecé a elaborar, sino que esperé pues que, cierto, que Juana llegara pues al mundo y ahora Juana tiene seis meses esperando pues esos seis meses de lactancia exclusiva. Pero ahora entonces está el dilema de cómo empezar a trabajar sabiendo que las enfermeras usualmente tenemos turnos de doce horas y que son variables, o sea, son turnos en el día, turnos en la noche. Entonces, ¿cómo hacerlo? Yo estoy en esa búsqueda pues iniciando como un trabajo, pues como buscando dónde ubicarme, pero es un verdadero dilema porque no quiero que ella se le sienta sola, porque ella está muy apegada a mí, porque yo salgo a cualquier cosa y ella llora impresionante. entonces es como bien difícil como tratar de hacer una conciliación laboral y familiar, eso es como el dilema ahora. Juana, bueno, pues creo que implementar los pasos, pero quería contarle que yo soy hija de enfermera y me tocaron esos turnos de ver a mi mamá a veces tres veces a la semana, turnos de 24 horas, cuatro días a la semana y me acuerdo yo muy chiquita parada en el balcón con la cobija llorando por mi mamá a las dos de la mañana porque no la veía, pero pues mi mamá y yo siempre hemos sido así, quizá por el acompañamiento, muchos momentos de ausencia quizá física, pero ahí hemos estado la una y la otra. Claro, exactamente y yo pienso ahí otras cosas y es lo siguiente, es muy importante decirle a los hijos, así tengan seis meses, decirles mi amor, yo tengo que irme a trabajar, voy a estar ausente, pero mi ausencia no quiere decir falta de amor, no quiere decir que no te ame, yo me tengo que ir, tengo que ir a trabajar porque claro, tengo que asumir unas responsabilidades aquí en el hogar, en esta casa la tenemos que mantener bien. Creo que demostrarles el gusto por salir a trabajar es importante porque si no van a creer también pensando que irse a trabajar es un martirio. Sí, exactamente, es más, el trabajo siempre y cuando tenga un sentido de crecimiento personal creo que es muy beneficioso para los hijos también. Que eso creo que también hay que decirle a Joana, ¿cierto? Era Joana, que tiene que establecer muy bien sus prioridades, claro, efectivamente es una profesión mucho más difícil que requiere mucho sacrificio de tiempo, quizá mayor que otros trabajos, pero tiene que poner en la balanza, además, si está en la posibilidad de elegir quedarse con su hijo, de elegir salir a trabajar, pues que ponga en la balanza que es lo que más suma para ella en este momento y con base en ello tome una decisión sabiendo que si elige trabajar va a tener un alto costo en términos de tiempo, no de acompañamiento porque sí es posible hacerlo para con su hijo. Teniendo en cuenta eso, Joana, la decisión te queda a ti, es difícil tomarla, pero pues ahí tendrás tus argumentos y los elementos para acompañar en caso de que decidas salir a trabajar. Nos vamos al corte y ya regresamos con la práctica, ¿sí? Hoy tenemos por un tema. Bien. Grandesitas pequeñitas en nuestro paso a paso. Abuelita, Roma se va a acabar. No, mi amor, ¿por qué? Porque todo está en ruinas. Muy culto y muy viajado, Jacobo, a sus seis años. Grandesitas pequeñitas en paso a paso. Se va a acabar, ¿no? Se acabó. Estás viendo Paso a Paso. Le gustó. Ay, Dios mío. No sabemos qué era, pero estaba muy rico lo que estaba comiendo Yo no quiero, yo sí paso. Limón, limón. Limón, por supuesto. Esos videos, mire, envíenlos o no, ojalá los compartan, pero háganselos a sus hijos porque es un súper recuerdo la primera vez que prueban el limón y la segunda y la tercera y la cuarta. La primera es inolvidable. Recuerden que tenemos abierto el concurso para que vayan mañana a las 10 de la mañana a la charla humorística, por decirlo de alguna manera, que viene a dictar Ale Velasco, esta mexicana, experta en temas de crianza, que se llama Soy mamá gritona y quiero dejar de serlo. Y eso nos cae a muchas, así que anímense, solo tienen, ¿cuánto nos queda? Cinco minutos, siete minutos, seis minutos, para que envíen a pasoapaso arroba telemedellín.tv un reconocimiento de Soy mamá gritona y por favor, quiero dejar de serlo. Entregaremos la boleta hoy al final del programa. Nos vamos a la práctica hoy pensando en tenemos que trabajar y acompañar a los hijos al mismo tiempo, ¿cómo le hacemos? Claro, entonces es una técnica que les traigo el día de hoy que se llama tiempo especial. ¿En qué consiste eso? Es en programar con mis hijos, más aún si de pronto tengo varios en la casa, un momento en el cual yo voy a compartir con ellos y que sientan que mamá va a estar ahí presente y con ellos. Y eso de tiempo especial con varios no significa todos a la vez. No. Tiempo especial por separado, para cada uno. Sí, para cada uno, por separado. Entonces la práctica consiste en eso, vamos a hacer un ejercicio de yo como mamá, cómo voy a programar con ustedes que son mis hijos ese tiempo especial con cada uno de ustedes. ¿Listo? Vamos a ver, mamá. Listo, entonces Leo y Moni. Estoy notando que últimamente mis múltiples ocupaciones de que estoy trabajando tanto, de que tengo varias responsabilidades, pues estoy notando que es importante separar un tiempo con cada uno de ustedes. Y este tiempo es muy importante y muy especial para mí. Entonces vamos a iniciar para que me den ideas, cada uno de ustedes, qué quieren hacer. Aquí todas las ideas son válidas, ¿sí? No piensen en plata ni en tiempo que ahorita los vamos a diferenciar. Yo quiero que me cuenten, yo les voy a ir anotando aquí en esta hoja qué actividades quieren hacer. Comer helado. Bueno, comer helado. Ok, Leo y Moni. Tira cine. Helado. Tira una película. Viajar. Cine. Viajar, o sea, irnos de paseo. Muy bien. ¿Qué más? Comprar ropa. Comprar ropa. Sí, todas las, son bienvenidas todas las ideas. Que me acompañes al partido de fútbol. Ok, vamos al partido de fútbol. Picnic. Picnic. Muy bien, ¿algo más, Leo? Quiero ir al circo. Al circo. Al zoológico. Al circo, lo va a anotar aquí, y zoológico. Muy bien. Bueno, aquí hay varias ideas y varias actividades, pues que algunas requieren de tiempo y otras requieren de plata. Entonces, vamos a diferenciar o vamos a separar por categorías cuáles requieren de más tiempo y cuáles no. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, zoológico. Ese requiere más o menos de mediodía, si no es un día entero, ¿cierto? El comer helado. Ese no se requiere tanto tiempo, ¿cierto? El ir a cine. Sí, tiempito. Ese sí tiempo, ¿cierto? El comprar ropa. Tiempo. Y platica. Y platica. Y platica además, ¿listo? Entonces, nos vamos a dejar a paseo. Ese también, ¿cierto? Tiempo y plata. Muy bien. Este, de ir a fútbol. Tiempo. Tiempo. Y picnic. Tiempo. Tiempo. Muy bien. Bueno, entonces, vamos a seleccionar primero las que separamos por tiempo, ¿sí? Y aquí yo tengo un calendario con los días de la semana, la próxima semana. ¿Listo? Entonces, yo quiero separar con ustedes de acuerdo pues como a la disponibilidad que tengamos porque soy consciente es que ustedes también estudian y que tienen que hacer sus tareas. Se vamos a separar un día a la semana con cada uno de ustedes para hacer cada una de esas actividades. ¿Listo? Entonces, bueno, entonces, picnic. Picnic lo dijo Moni. Listo. Bueno, mi amor, entonces vamos a ir a picnic. Eso se hace cada semana, ¿cierto? Sí, lo vamos a hacer, sí. Pues se planea cada semana. Lo vamos a planear exactamente esa semana. Listo, entonces el picnic. Yo creo que picnic, mi amor, como yo estoy trabajando de lunes a viernes y tú estás estudiando, yo creo que lo mejor es el sábado. ¿Tú qué piensas? ¿Quieres ir el sábado o quieres ir el domingo? El domingo. El domingo, listo, entonces vamos, yo voy a separar aquí el picnic y voy a separar entonces, ¿te parece si vamos a la mañana? Sí, está bien. Perfecto. Entonces, muy... Pues como almuercito. Como almuercito, delicioso. Entonces, aquí... Porque debemos de hermanos sin almuerzos. No, el hermano se va con el papá. Ahí nos inventamos y vamos a ver qué hace el papá contigo. Entonces, con Moni vamos a ir el domingo de picnic. Listo. Leo, tú, a ver, vamos a mirar, voy a dejar este aquí separado. Fútbol. Fútbol. Listo, muy bien. Bueno. El miércoles que es el entrenamiento. El miércoles, ¿a qué hora se hace tu entrenamiento? Por la tarde. Por la tarde. Después de que llegue del colegio. Después de que llegue del colegio. Y tú llegas del colegio alrededor de las 4 de la tarde. Ok, déjame, yo miro una agenda. Yo creo que mi agenda me da para acompañarte a partir de las 4 y media. ¿Está bien? Alcanzamos ahí. Alcanzamos ahí, perfecto. Entonces, tú y yo vamos a ir a fútbol el miércoles. ¿Listo? Muy bien. Entonces, aquí voy a anotar tu nombre. Leo. Muy bien. Entonces, para la semana siguiente, ¿listo? ¿Hacemos lo mismo? No. Entonces, para la semana siguiente vamos a hacer esto. ¿Listo? Entonces, el miércoles me voy con Leo para fútbol a las 4 y 30 y con Moni me voy a ir de picnic el domingo toda la mañana. Y ese va a ser nuestro tiempo especial. ¿Qué quiere decir tiempo especial? No, la otra semana miramos tú y yo, Leo. Los tres, buenas amadas, los partidos, mami. Los tres, buenas amadas, entrenamientos. Pero es muy importante, bueno. Susi, resumamos porque se nos acabó el tiempo y todavía no hemos dado el ganador. Termina el ejercicio de esta manera, se planea cada semana. Se cumplen los tiempos especiales y el tiempo especial de Leo no va a Mónica, ni al de Mónica va a Leo. Exactamente, porque es un tiempo que yo voy a estar como mamá con cada uno, porque cada uno tiene necesidades distintas. Perfecto. Y entonces, en ese tiempo yo te prometo que yo voy a estar ahí presente 100%, alejada del celular y voy a estar contigo. No es un momento para echar cantaleta, no es un momento para regaños, no es un momento que yo quiero compartir con ti. ¿Algún tipo a los que requieren de plata? Algún tipo, exactamente, algunos que van a requerir plata en la junta familiar que supongamos... Un préstamo, un préstamo. Haremos todos los jueves de la noche, entonces en la junta familiar vamos a mirar y vamos a planear qué vamos a hacer con esas actividades que requieren más tiempo, por ejemplo, el paseo. Perfecto. Un número, el 1 al 15, María. El 7. El número 7. Se va a ir mañana a las 10 de la mañana en el hotel. 7, 7. El Atom del Tesoro, ya les comunicaremos todos los detalles del nombre del salón y demás para ver esto de Soy Mamá Gritona y Quiero Dejar de Serlo y la ganadora es... Paola Andrea Zuluaga. Felicitaciones. Es la ganadora para que deje de ser Mamá Gritona o nunca lo intente. No, todas lo hemos intentado alguna vez. Espero que esto funcione, es de verdad muy divertida, es una persona genial. Necesitamos que ya mismo Paola Andrea Zuluaga nos mande al correo todos los datos, teléfonos, cédula, dirección, los temas puedan, nombre completo para que puedan contactarla y hacerle entrega de su boleta. A ustedes, muchísimas gracias. A Susy, muchas, muchas gracias. La volveremos a tener por acá con temas varios de estos que nos encantan. Y bueno, si se puede acompañar a los hijos, toma un poco de conciencia, de trabajo, de dedicación, sobre todo de decisión. Yo creo que es un asunto de decisión. Así es. Apunta, Susana, tiempo especial, papá, su papá, su otra semana. Feliz fin de semana. Chao, chao. Disfrútense y tóquense, porfa, háganse el autoexamen. Chao, chao. Rosa, Rosa Rosa. Sí.